Paloma Valencia y Alexander López protagonizan fuerte discusión en el Senado. Petición del Centro Democrático desató la pelea. La proposición de la oposición que buscaba que se adelantara al debate de control político a varios funcionarios del acto gobierno para aclarar las dudas sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y el caso de las interceptaciones ilegales finalmente fue negada. El 20 de junio es el último día de las sesiones ordinarias del Congreso. En esta jornada se debía aprobar la reglamentación del uso adulto y comercialización del cannabis en Colombia. Pero antes de iniciar la votación que se aplazó luego de una calorada sesión del 19 de junio, se presentó un nuevo encontrón entre dos senadores. En esta oportunidad la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático y el senador Alexander López del Pacto Histórico y presidente del Senado. La pelea entre ambos congresistas se dio por una solicitud que hicieron desde el Centro Democrático el pasado 13 de junio de fijar bajo el amparo del Estatuto de Oposición el orden del día de la sesión del 20 de junio y de la que la senadora Valencia hizo eco al comenzar la plenaria que originalmente estaba agendada para las dos de la tarde pero arrancó cerca de las seis. La senadora Valencia en una moción de orden y dejando constancia cuestionó que no se la haya adjudicado al Centro Democrático y a cambio radical partidos de oposición el derecho a definir el orden del día y presidir la sesión del 20 de junio. Quiero dejar muy claro que esta sesión correspondía a la oposición. El Estatuto de la Oposición es bastante claro en el sentido de que la oposición escoge el orden del día en tres ocasiones. Solo pedimos una sesión que correspondía al día de hoy 20 de junio como se lo hicimos saber el pasado jueves. Es absolutamente respetuoso de su parte y de su partido pretender que las sesiones de oposición se celebren un sábado o un domingo o un lunes festivo. Y queremos ser muy claros en esto, señor presidente. La sentencia SU-073 de 2021 es absolutamente clara en el sentido de que establecer el orden del día corresponde exclusivamente al ejercicio de oposición y que no puede la mesa directiva ni sus mayorías. La senadora después le advirtió al senador López usted no puede respetar la ley. La posición 1 conformada por los partidos Centro Democrático y Cambio Radical estuvieron de acuerdo en establecer el día 20 de junio como se lo dijimos en dos comunicados más el adicional a los que usted ha hecho caso omiso y queremos dejar eso muy claro. Finalmente solicitó cambiar el orden del día y poner a consideración el que radicara un cambio radical y el Centro Democrático. Por su parte, el senador Alexander López respondió a los reclamos del Centro Democrático y del cambio radical de definir el orden del día argumentando que, según su interpretación del estatuto de la oposición estos podrán definir solo el orden del día más no la fecha en que lo hagan y que por eso les ofreció que dirigieran la plenaria un sábado, domingo o lunes festivo advirtiendo que la agenda del Congreso ya estaba definida. La senadora Paloma Valencia advirtió que esa interpretación es errónea y que todo lo que se apruebe en la sesión del 20 de junio quedará viciada y anunció que se demandará todo lo que se actúe en la jornada y poder adelantar el debate de control político por la financiación de la campaña presidencial de 2022 y las interceptaciones ilegales de la que fue objeto Marelvis Mesa la niñera de las jefes de gabinete del presidente Petro. López también advirtió que la sesión del 20 de junio ya había sido acordada con los voceros de distintos partidos y pidió seguir con el orden del día estipulado y que tenían programado. La proposición que buscaba que se adelantara al debate de control político a varios funcionarios del alto gobierno para aclarar las dudas sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro y el caso de las interceptaciones ilegales finalmente fue negada.